Hola, nos encontramos con Diego, ¿cómo estás Diego? Diego Castillo Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenido a Ingrid en Todas y quiero presentarles, él es Diego y él es coleccionista suyanero entrevistado ya por otros amigos de otros países y del Perú también Diego, cuéntanos, Dios mío lindo, yo me aloco, me encanta el fútbol, me encanta el deporte en general pero yo me aloco así mirando todo, para mirar todo tendría que estar un mes acá en tu casa metida ¿Cómo estás Indy? ¿Cómo están chicos? Todos contentos de tenerte aquí presente mostrando un poco de mi colección, mi pasión, mi hobby, de este deporte tan bonito que tenemos que es el fútbol y nada pues espero que sea de su agrado y vamos pues ¿no? Dios mío, primero como estamos en Suyana, la pregunta de Cajón en el año 87 Alianza Atlético llega con las estrellas de Cade Suyana y entra la profesional, mira el escudo el antiguo escudo el antiguo escudo de Alianza en el año 92, ya se hace 92, 93 ya contratan profesionales para jugar y miren acá la maravilla que está Gustavo González Tienes a Gustavo, tienes a Cardosa, el gran Marcelo Lobera, este Jaime Andrade Este es su llanero Sí Mario Rodríguez, Jorge Spencer Spencer, conocido Spencer Oscar Aranda, el gran Agapo González Oscar Aranda es padrino de mi hijo Mario Palacios, el profesor del Chanel, Cholo Palacios Ahí está el Cholito Enrique Basalar, Freddy Berlanga Freddy Berlanga, Freddy Berlanga tuvo su esposa suyanera tiene como dos hijas acá en Suyana y ya es abuelo García Panta, el gran García Panta Guillermo Vise Vise Ramírez, Cañón Ramírez Cañón Ramírez Talareño Henry Pardo Wilmer Girón Wilmer Girón Sabaduchi también suyanero de acá por acá por este barrio también Y el gran director Bartoli Y el Tano Bartoli que en paz descanse Bueno, imagínense tener una colección así Todos los álbumes los llenas Tienes un, cuéntame cuál es el álbum que más te gusta Ah, el álbum que más me gusta Bueno, un poquito para comentarte No es de mi época Es una época muy antigua Por la época dorada del Perú Y es más, es el álbum que más quiero Porque Perú clasificó a México 70 Y le estoy hablando del año 69 Justamente aquí lo tengo Yo todavía no nacía, por si acaso Álbum ídolo del fútbol peruano Es considerado uno de los tres mejores álbumes que haya sacado en el Perú De importadores peruanos Que ya no existe ese editorial ¿Cuál editorial era? Importadores peruanos Voy a abrirlo Yo siempre los conservo en este tipo de bolsas de polipropileno Por tema de las polillas, el polvo, la humedad Entonces el tema de las hojas siempre se tiene que conservar Esta colección ya tiene más de 50 años Como verás Aquí tenemos lo que es el descentralizado Equipos que han jugado el descentralizado Liga 1 como le llamamos ahora La segunda de ascenso Hoy en día la Liga 2 Son los equipos Acá empezamos con algunos de los más destacados Como es universitario La plantilla general Tenemos Alianza Lima Con Perico León Aquí está Perico León Jugador desde entonces ex-crack El Sporting Tristal Ahí lo tenemos Sport Boys Deportivo Municipal Y Sport Boys del Callao Ahí lo tenemos Y por acá también sale Estos son equipos antiguos Este por ejemplo es el del Miraflores Fútbol Club Que ya no existe Hay equipos que ya no existen El Deportivo Este es el club atlético Grau de Piura Aquí hay en este Mira, de esa época ya existía el Grau Claro que sí Ahí está Para nuestros amigos de Piura O sea, el Grau tiene como ya 100 años ya Pero en álbum, mira, no sabía Sí, ya tiene más de 100 años el club Y así sucesivamente En la parte final Casi al final Le dan ya una Netamente a la selección peruana Aquí tenemos a parte de la plantilla Con su director técnico Acá tenemos ya al equipo en sí A todos los jugadores que participaron En dicho mundial México 70 Estos son los tres equipos Perú, Argentina, Bolivia Que participaron en el grupo Para la clasificación Recuerden que Arqueperú Pudo clasificar Gracias a que pudimos ganarle en Lima Uno a cero Argentina Y empatamos dos a dos En la bombonera En Argentina Y pudimos clasificar a México 70 Después del año 30 Y es un álbum muy bonito Muy completo El cual le atesoro mucho No tanto por el tema del tiempo también Sino porque tiene una información detallada Recordar que Ingrid Que los álbumes antiguos Traían información Eso es lo que te iba a decir Me he dado cuenta Que los álbumes antiguos Traen la información Por ejemplo El jugador De cuando nació Todo Hoy en día Los álbumes Solamente vienen en sticker Nada más Le pondrán A qué posición Y en dónde juega Y nada más Eso Pero La verdad Esta pasión Por coleccionar Es algo muy importante Porque hoy en día Los jóvenes Solamente se dedican al celular A jugar otras cosas ¿No es cierto? Con respecto a eso Pues no Esto es parte de una cultura Es una historia Cada álbum tiene una historia Aquí uno puede entrar En una línea de tiempo De historia Conocer Te transportas Te transportas Dentro de cada álbum Conoces a los jugadores Cómo era la época En ese entonces A lo que es hoy en día El tipo de jugadores Que había hace años atrás Camisetas Equipos Que ya no existen ¿No? Información misma Como estabas viendo Entonces es una línea De tiempo De historia Totalmente del fútbol En historia Bueno Nunca he vivido Un mundial Salvo el del 2018 ¿Fuiste al mundial? No pude ir Pero bueno Tuve la oportunidad De hacer Coleccionar Todos los álbumes Del 2018 Cuéntame Desde cuándo Coleccionas álbumes Desde qué edad Te alocó esta pasión Cuéntame Bien El hobby Empezó en el año 2002 Con el tema De Corea El mundial de Corea Japón 2002 Ahí empezó Como todo niño A gustarle el tema De los álbumes Pero a partir Del año 2017 Es donde en realidad Comencé a coleccionar Ya Donde ya dije Aquí empiezo a coleccionar A vivir el fútbol Con los álbumes Las colecciones Como parte de la historia Entonces dentro Del coleccionismo Netamente Ya tengo Más de cuatro años En agosto 2017 Claro Entonces hasta el día de hoy Ya tengo bastantes piezas Te contaré Tengo más de 120 álbumes Más de 50 revistas Más de 50 camisetas Más de 200 sobres Y diferentes artículos Así es Bueno Yo soy ahorita Ahorita Soy hincha de La Padula Te cuento Me encanta Como juega Su forma de ser Serio Y todo Sabes que Diego Cuando La Padula Venía recién A pisar Perú Otra vez No que lo habían llamado Para que juegue Por la selección Él firmó En el avión Tres balones Minivalones Y él Es el afortunado De tener Uno de los balones Con la firma De La Padula Diego Cuéntanos Cómo fue la historia De este minivalón Con la firma De La Padula Cuéntanos Porque salió Hasta en el diario El comercio Cuéntanos Cuando La Padula Fue convocado Por primera vez A la selección peruana Él viajó Desde Italia Para Perú Pero tuvo que hacer escala Por temas de COVID Y todo eso Tenía que hacer Diferentes viajes ¿Qué sucede? ¿Cómo se consiguió? Sucede que ese mismo día Cuando él viajó Un amigo de nosotros Ya que nosotros Como coleccionistas A nivel nacional Tenemos una comunidad De coleccionistas Incluidos Estranjeros Entre ustedes Se buscan sus cosas Sí, así es Entonces este coleccionista Colombiano Gerson López Que le mando un gran saludo Estaba viajando De Colombia Para Perú Pero tenía que hacer escala Desde Colombia Panamá Panamá Lima Justamente Y para buena suerte De nosotros Se dio que En Panamá En el avión De Panamá Para Lima Viajó en el mismo avión Que la Padula Que estaba viniendo Para Perú Para jugar Por las eliminatorias Sin embargo Él como colombiano No sabía Quién era ese jugador nuevo Por lo mismo Que no conoce A los jugadores De acá De nosotros Nos escribió Nos dijo Que como Para Como rastrearlo Se le mandó Se le mandó Información De él Sobre todo El tema De los tatuajes ¿Por qué? Porque como estamos En pandemia Todos están Con careta Con mascarilla No se le puede ver El bien el rostro Entonces a través De los tatuajes Fue que él Lo localizó Y pudo tener Contacto con él A raíz de estos Este firmó Tres balones En ese momento Tres balones De los cuales Dos están en Lima Uno en el museo De colección De ya agurtado Y otro con otro Coleccionista limeño Y el tercero Está aquí Presente con nosotros Acá en Suyana Así es la historia Bacán 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 Y esa Este Esa historia La sacó El diario El comercio Salió en el comercio Salió en el comercio Que aquí la tengo Impresa Ahí salió Diego También con su baloncito Con mi baloncito Esta es la camiseta Que usaron Cuando recién Llegaron a la profesional Los muchachos Del club Alianza Atlético De Suyana La Mitsubishi En el año 93 Ya Aquí jugó Estaba Mario Palacios No Todos los muchachos Este Castillo Y en él Ya 2002 2003 La usó Pedrito García La número 10 Chatito Pedrito García Vive en Lima Hoy Siempre me comunico Con él ¿Qué año? Este es el año 2005 2006 2005 2006 Del mismo No Esto es 2010 2010 El 2010 2017 Esta es la del año pasado Esta es la del año pasado Los 100 años Los 100 años De alianza Diego En general ¿Cuáles son los artículos Que coleccionas? Bueno Yo colecciono Y lo que digamos Más de lleno estoy Es en el tema De los álbumes Ese es mi fuerte Pero también Tengo lo que son Trading Cards O Cards Lo que son sobres De colección A nivel del mundo Camisetas Con el lobo Así Me falta el de Perú 2018 Me falta el de Perú Australia Nomás para tenerlos Los tres De ahí Porque fueron Solamente fueron Tres partidos Que duró El Perú Pero algún día Algún día Algún día Estos vasitos Tienen un Acá son bien cotizados Estos vasitos Como 50 soles Cada uno Hoy en día 50 Y al pasar De los años Va a valer Más Me encanta Me encanta Bueno yo te he traído Este Diego Algo para que colecciones más Quiero que lo guardes Como oro Porque el que me lo mandó De Argentina Es un gran amigo Que lo quiero mucho Un saludo muy especial Para mi amigo Es este del Racing Club Es un banderín Gracias Para que lo tengas ahí tú Porque tiene que estar En un sitio Donde lo guarden Todo Gracias Un grande de Argentina Racing Club Un Racing Club Gracias Ingrid De ahí lo Ahí va a ver Lo sumas Lo sumas También en la colección Bueno estar contigo Diego me quedó corto El tiempo Pero yo algún día Voy a venir Para mirar Todos los álbumes Me encanta Y también invoco A todos los niños De ahora Que se sumen A coleccionar Sus álbumes A guardar Sus cositas Que les encanta Porque me encanta De que sea Esto Como Más que un hobby Un tipo de cultura Cultura Es un tipo de cultura Que creo Que cualquier persona Niños Adultos Pueden compartir Pueden tener Este tipo De historias Rememorar Las historias Deportivas De fútbol Entonces El coleccionismo Es un hobby sano Pero hay que saberlo llevar Claro Así es Cuidar también Cuidar Y tener mucho Mucho Empeño Esto fue Punche Y sazón De fútbol De fútbol De fútbol De fútbol De fútbol Gracias.